¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Vamos a escuchar esta canción que me han estado recomendando Riai, se llama el artista disco, me dicen que aquí hay flow, talento, vamos a escuchar, a ver Si es verdad Está empezando bien, en verdad Ok 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 besando como aquella noche me volvió adicto hace cuerpo que hace tiempo no había visto me dejaste en visto pero la gana que me tiene este muchachito tiene su flow tiene talento ¿eh? Riai ¿de dónde? ¿de Puerto Rico? y este muchachito tiene como que su flowcito muy bien muy bien pero la gana que me tiene nunca la dejaste en visto tú me tienes loco y eso tú lo sabes mi corazón tiene clave y tú tienes la llave si nadie dice nada entonces nadie sabe que estoy puesto pa' ti antes del malar baby tú me tienes conectado con Lutu con esa actitud me gusta la canción me gusta la canción me gusta la canción cuando estemos solos no mira un artista nuevo ¿no? Chayo pero para ser un artista nuevo tiene talento veo algo veo algo espérate lo voy a escuchar en Spotify también Chayo el no coño en verdad un artista pasa un artista nuevo así sí con dos trago ella siempre anda en alta con el pen la nota alza design es solo calza es una amenaza y se le reza ella es mi fortaleza sin ella ando en pobreza su belleza es grandeza a ti yo andadito como te lo explico que pueden haber mucho y contigo solo me friso sí te has tembito este río ok 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 en verdad porque aquí te has rompido ¿eh? coño buen tema tiene como que un flow a lo mora también ¿no? como que tiene algo de como que ese flowcito de mora ¿no? pero sí tiene su color pero a su color ¿no? me gustó me gustó en verdad buen tema buen tema se los voy a recomendar señores todos estos artistas nuevos no se olviden ahí de ir a darle amor de escuchar el tema y darle apoyo ¿ok?